Algunas veces ustedes necesitan mandarle el proyecto de Ableton a la persona que quiera hacerle la mezcla que quiere masterizarlo y la persona siempre le responde no me abrió no me aparece tal plugin tiene tal error pues bien hoy vamos a aprender cómo congelar y aplanar recopilar todo y guardar para que ustedes puedan mandar sus proyectos y la persona los puede abrir sin importar el plugin sin importar el bcp sin importar nada sencillamente lo envían y la persona que lo recibe lo va a abrir común y corriente yo soy andrés power estamos en los estudios de y academy en donde ustedes pueden estudiar el arte de las mezclas y producción musical y esto es tips and tricks con andrés power cultura electrónica tengo este sinte y quiero enviarle el proyecto a mi amigo para que lo pueda trabajar allá muy bien entonces lo primero que vamos a hacer es a congelar la pista después de haberlo congelado él me va a mostrar toda la pantalla en azul indicándome que no puedo manipular ninguno de los procesos que tengo en el canal seguido a esto le doy a planar pista ustedes ven que ya no tengo el canal me sino me aparece automáticamente el audio este audio como ustedes pueden observar me aparece sin procesos él ya toma todos los procesos y lo realiza internamente continuó con recopilar y guardar todo y ustedes pueden ver aquí en la carpeta de mi disco local él ha guardado esta pista esto lo debo hacer con todas las pistas para poderlas enviar con el proyecto envío la carpeta de proyecto en este caso se llama panda blanco el proyecto que estoy trabajando se la envío a la persona que quiera trabajar que quiera hacerle algunos arreglos y le va a aparecer el proyecto de ableton con todas las todos los archivos web con todos los archivos de audio y sin procesos todos los plugins externos él los ha congelado y los ha renderizado es importante que hagan esto con todas sus pistas para que cuando envíen el proyecto llegue totalmente sin efectos totalmente limpio y la persona lo puede abrir sin ningún problema en hable ton life no